Niños de San Rubén, deseando que la paz Oh, pero de Dios, de quitar cerveja Oh, del mundo, de piedad, de nosotros, de piedad Oh, del mundo, de piedad, de nosotros, de piedad Oh, del mundo, del mundo, de piedad Oh, del mundo, de piedad, de nosotros, de piedad Si alguna persona va a recibir la comunión, acérquense, por favor.